Hola, soy Fernando Prendes y nada, estoy aquí porque Jóvenes Católicos me ha contactado para que contase mi experiencia durante la CAM 2022 y que más concretamente que contase un testimonio que es muy heavy que me pasó la noche el sábado y que sinceramente creo que merece la pena contarlo para ver si puedo inspirar a más gente y acercar la fe a los demás y que mejor sitio que en la habitación 305 del Campín de Flaminio aquí en Roma que es donde ocurrió todo para contar mi testimonio entonces bueno, todo empieza cuando la mañana del sábado estamos en la misa de Hakuna y oigo rumores de que a lo mejor viene el Papa a la hora santa de la tarde, entonces nada yo después de comulgar me pongo a rezar y a pedir para que venga el Papa porque joder, o sea, es el Papa o sea, que mejor sitio Roma Hakuna, Ham, el Vaticano, el Papa o sea, increíble entonces nada, me puse a rezar, a pedir muy fuerte constantemente tal y ya llegó la hora santa de la tarde y nada, vamos entrando poco a poco tal y justo me pongo yo en primera fila y de repente me giro a la izquierda y veo a menos de 5 metros al Papa y yo me puse nervioso pero de una manera increíble no sabía cómo reaccionar no sabía qué hacer no sabía qué decir y nada, o sea, estuve súper nervioso los 5 o 10 primeros minutos pero después pensé vale él está aquí como uno más de nosotros porque todos somos uno como dice Hakuna él está aquí como uno más de nosotros rezando, adorando cantando por Dios por Jesús por la Virgen por San José y por el Espíritu Santo entonces él no viene a darnos una charla no viene a nada tan solo viene a ser uno más de nosotros así que me dije vale Fernando céntrate él está aquí ya está le tienes a tu izquierda perfecto la has conocido perfecto pero viene igual que tú viene a rezar entonces así dice me olvidé por completo de que estaba ahí y y me centré en lo mío me centré en mi hora santa me olvidé de él por completo y y ya está ahí continué con mi hora santa para mí mismo y para y para Dios he de admitir que a raíz de esa hora santa terminé llorando y en las próximas horas santas y en las adoraciones y en las misas a raíz de esa hora santa en el Vaticano con el Papa todo lo demás fue llorera tras llorera tras llorera o sea una sensación que no entendía el porqué pero al mismo tiempo increíble porque me sentía en paz conmigo mismo con una tranquilidad con una ligereza increíble como si estuviera volando y lo pensé y es que era la presencia del Espíritu Santo y es que salvo wow o sea el hecho de ser consciente de que el Espíritu Santo ha entrado en ti pero no porque yo lo crea sino porque lo hablé con un montón de curas con un montón de seminaristas de amigos y demás y todos me dijeron lo mismo me dijeron esa es la presencia del Espíritu Santo esa es lo wow o sea increíble entonces bueno ya terminó la hora santa salí del Vaticano en shock básicamente porque estábamos ahí haciendo una hora santa con el Papa o sea es el Papa y nada después ya nos fuimos a cenar por ahí y por la noche había una había un micro abierto aquí en la praela del camping entonces todos nos vinimos para acá de fiesta terminó sobre la una de la mañana entonces como nos resultó muy pronto y enfrente había una discoteca enfrente del camping habría una discoteca pues cogimos y como unos 20-25 nos fuimos para allá y como era una fiesta italiana y aquí en Roma terminan súper pronto terminó sobre las 2 y media 3 de la mañana entonces a esa hora nos vinimos de vuelta para el camping y les propuse en el camino de vuelta porque no vamos a la capilla del camping a la habitación 305 y damos gracias por el día que hemos tenido damos gracias rezamos mucho cantamos mucho y demás así que así fuimos hicimos una completa cantamos rezamos y al terminar a eso es de las 4 de la mañana salimos y solo ya quedábamos como 5 amigos y yo y y nada salió con nosotros un señor que sinceramente ha sido para mí el mayor descubrimiento de toda la jam ¿por qué? porque a él se le conoce como el papelitos le apodan como el papelitos pero en verdad se llama José Antonio y es que él se dedica a rezar en las clínicas abortivas en muchos sitios y a repartir sobre todo papelitos a diestro y siniestro a todo el mundo entonces bueno durante la hora y pico que estuvimos hablando con él nos contó un montón de testimonios suyos que le habían ocurrido en las puertas de las clínicas abortivas nos contó testimonios con los papelitos y en un momento dado me dijo a mí me abrió la bolsa y me dijo coge un papelito así que yo le hice caso cogí metí la mano cogí un papelito que lo tengo aquí y y lo leo una primera vez en silencio como que de primeras no lo entiendo porque estaba en shock lo leo una segunda vez lo leo una tercera y yo en shock y le digo creo que vas a tener otro testimonio conmigo porque de repente lo leo en alto y pone porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos salmo 91 11 y es que para los que no lo saben yo tengo a un ángel muy especial ahí arriba en el cielo que es mi madre y siempre en todos los rezos en todas las adoraciones horas santas tiempos de silencio siempre pido a Dios que la proteja que la guarde que la guie y que le de un beso muy fuerte de mi parte y el hecho de haber cogido ese papelito de la bolsa que podía haber cogido cualquier otro básicamente es el hecho de que tuve la sensación y estoy 100% seguro de que Dios me quiso dar una respuesta con ello de que Dios me quiso hablar mediante la palabra mediante la escritura y es una cosa muy pero que muy heavy o sea el hecho de que Dios me haya hablado o sea no sé entonces eso que estuve en shock pero durante toda la jam no os voy a mentir y durante una semana después y ahora que lo cuento sigo en shock así que que Dios os bendiga no os voy a mentir